Y este Black Week Catalantas tiene que ver con esto de trabajar en la estacionalidad por ahí en meses no muy fuertes, sabemos de que abril y mayo son meses generalmente de baja en el turismo, por eso se nos ocurrió esta posibilidad de trabajar una fiesta de precios o de descuentos. Y me parece a mí que después de este día nuestro también apareció la gente de Aerolíneas que esto que decía Leo es interesante del 25% de descuentos sobre el piso del pasaje, la tarifa del 3x2, Land Tour que también se suma a la promoción de mayo y junio, se suma al Aliguazú el concierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están dando muchas posibilidades y muchas variables dentro de la oferta del turismo en Misiones, donde obviamente Iguazú siempre tiene una preponderancia porque es el atractivo más importante, porque es un destino internacional. Y por eso nosotros le estamos dando ese impulso y estamos viendo cómo se van sumando muchas empresas. Y como valor agregado a esto, en esto de la redistribución del turista que nos planteamos como un objetivo, pusimos a los parques como uno de los atractivos que van a tener esos descuentos. Así que la invitación es para que participen este fin de semana, a partir del 28 de abril al 8 de mayo va a estar este Black Week en Cataratas. A los misioneros que vayan, que se acerquen, que visiten y que la recorran. Iguazú la verdad que está muy linda, tiene muchos atractivos. Aparte de Cataratas se puede hacer muchas cosas más, aparte de escaparse para ir a Ciudad del Este o a Foz, pero bueno, la posibilidad de gastar en la provincia, de hacer el gasto turístico es importante, es gente que está sufriendo el empleo. Y ayer en Casa Rosada y en el Salón Blanco el presidente Macri nos convocó a los ministros de turismo de las provincias y presentó el Plan General de Turismo. Y en este objetivo que tiene el Gobierno Nacional de la Pobreza Cero, que el turismo aparezca como un gran generador y como un motor en la producción del país, me parece importante. Así que como dato político me parece importante que se haya puesto en la escena, que se haya puesto en la agenda. Pero sin duda de que también esperábamos algunos anuncios, algunas acciones que por ahí me parece que faltaron y que son decisiones políticas que hay que tomar, como el tema de los pasos fronterizos, como el tema de la devolución por ahí del IVA en el sector turístico, en algunos porcentajes. Así que bueno, estamos haciendo lo que nos indicó la conducción política, lo que nos indicó nuestro espacio político, que es acompañar, que es estar presente y que también vamos a ir a exigir, porque obviamente estamos esperando ansiosos este segundo semestre que tanto se habla y que viene con tanta expectativa. Así que bueno, esperemos de que todo esto suceda. Somos y estamos ya muy convencidos de que se tiene que venir algo mucho mejor. El gobernador, quiero decir que obviamente el gobernador está con mucha predisposición con el turismo, estamos muy ansiosos también de escuchar su discurso del domingo, primero de mayo, en el cual vamos a estar acompañando en la Cámara de Representantes. Así que creo que están dadas las condiciones, sin dudas es importante y hacía falta de que el presidente se emprese con el sector turístico y lo hizo de una manera muy interesante, con una foto con todos los ministros, así que esperemos que esa foto se traduzca en una muy buena película, en donde podamos, sin duda, misiones, pueda ser parte de esa película como uno de los actores principales. Por otro lado, también contarles de que el día de ayer en la mañana en la Cámara Argentina de Turismo se ha conformado o se ha firmado la Carta de Intención de la Federación Misionera de Turismo, la FEMI Tour, que va a regrutinar a todo el sector turístico de misiones, a todo aquel que tenga, si está escuchando, que tenga unas cabañas, tenga algún emprendimiento, que se acerque a las distintas cámaras de turismo que hay en la provincia, hay una en Iguazú, hay una acá en Posadas, hay una en Zona Centro, en Omerá, después hay federaciones como la FEDERA, como la HT, hay una cámara que nuclea a los atractivos en Iguazú. Así que todos aquellos que estén del sector privado escuchando y mirando, sepan de que ahora hay una federación que es la FEMI Tour, que se va a conformar el día del 13 de mayo en Iguazú, se va a terminar de conformar sus autoridades, pero me parece como dato importante esto de que nosotros podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener muy buenos objetivos, muy buenas ideas, pero si el sector privado, o sea, yo puedo proporcionar misiones, pero si no tengo una buena oferta del sector privado, si no tenemos competencia, si no generamos la competencia no desleal, sino que la competencia leal, me parece a mí de que nada de esto se puede lograr. Por eso era muy, pero muy importante para este equipo de gobierno de que el sector privado esté junto, se aglutinen, más allá de discusiones que pueden pasar de que en Iguazú se pasa todo y no es lo mismo que en Posadas y que en la Zona Centro y que en Moconá, se promociona en Moconá y no se promociona la biosfera y podemos estar discutiendo muchas cuestiones, pero el sector privado tiene que estar juntos y tenemos trastornos a la mesa. Entonces eso fue lo que se generó ayer, así que me parece que hubieron algunos ensayos, hubo, acá funcionó en su momento una Cámara de Turismo de Misiones, la Catumi, que también va a estar convocada para sumarse a esta federación, así que creo que están dadas las condiciones para que arranquemos juntos, sector público, sector privado, en el turismo, este segundo semestre con mucho crecimiento. Así que a todos muchas gracias, nuevamente felicitar a la gente del ITUREF por el trabajo que viene realizando y bueno, decirle a los misioneros y a todos los que nos van a visitar desde el 28 al 8 de mayo que van a tener una fiesta de precios, lo digo así porque en Black Week suena medio yanqui, entonces digo fiesta de precios en Iguazú para que vayan y que la disfruten. Muchas gracias y muy buen día. ¡Gracias!